Gracias por ver el video Barbero, Barberito, Barberito Barbero, Barberito, Barberito Yo soy el barbero Salomón Que pelo en la calle sin sillón Pero yo soy el barbero Salomón Que pelo en la calle sin sillón Se arrancó la barba sin jabón Se arrancó la barba sin jabón ¡Vaya! Barbero, Barberito, Barberito Barbero, Barberito, Barberito Caramba que tiene Don Ramón Que siempre me forma discusión Oye caramba que tiene Don Ramón Que siempre me forma discusión Porque yo lo afeito sin jabón Porque yo lo afeito sin jabón Si, si, yo soy Salomón Si, si, yo soy Salomón Ay mira yo soy Salomón Que yo soy Salomón Si, si, yo soy Salomón Oye yo pelo en la calle y no pongo sillón Si, si, yo soy Salomón Que si se pone con bobera yo te arranco el pelucón Si, si, yo soy Salomón Ay del barrio de Belén yo soy el campeón Si, si, yo soy Salomón Ay yo soy Salomón Yo soy Salomón Si, si, yo soy Salomón Si viene Blacamán le pongo el pelucón Si, si, yo soy Salomón Mira como dice la gente yo soy Salomón Si, si, yo soy Salomón Oye Oye Dice Soy Salomón 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 Gracias.